Desde las grandes e icónicas celebridades y artistas que por décadas han puesto la bandera dominicana en alto alrededor del mundo, hasta las nuevas generaciones que se destacan en distintos ámbitos de la vida y la sociedad, sin duda alguna, los dominicanos han destacado y triunfado en sus profesiones alrededor del mundo. Profesionales en los campos de la medicina, el derecho y la docencia universitaria, donde podemos encontrar directores departamentales y profesores de posgrado, junto a otras actividades de carácter artístico y literario. Dominicanos que en cualquier lugar del mundo nos despiertan el orgullo por nuestras raíces. Activistas, académicos, políticos y celebridades son una muestra de la grandeza de la diáspora dominicana. Bienvenidos por aquí, bienvenidos al podcast de esta noche. Y hoy es un podcast especial y poderoso, porque está dirigido por mujeres, como debe de ser. Bienvenida de mi parte, Karol. Tuviste un pasadía bailable, como se dice aquí en RTV de hoy. Yo en Colombia decimos un paseo de olla. Bueno, aquí la olla es otra cosa, para que vean cómo en todos los países una palabra significa muchas cosas. Bienvenida. El paseo de olla es que tú llevas el sancocho en la olla, entonces es el día completo, con baile y todo, por eso se llama así, no porque se está en olla de plata. Desde las cinco de la mañana. Llegué aquí, imagínate, comencé a reportar para el Expreso Matutino desde la UAS, con el tema de los feminicidios, que es un tema muy sensible, y además es lo que más me gusta hacer, reportera, eso es lo que yo soy, siempre. Periodista, gestora de cultura, de educación. Por eso es que cuando llegas al país y entras a RTV de no queremos soltarte, Karol. Pero por Dios, además que pues el canal tan querido, Iván, todos aquí, la institución pues me nombró como corresponsal permanente allá en Colombia, y eso me ha servido mucho porque pues eso ha servido para la economía de mi familia, ¿no? Como debe de ser. ¿Qué tú extrañas de aquí cuando estás allá? Mira, qué extraño, mis amigos, porque ya no tengo tanta familia acá, la mayoría de mi familia vive en Estados Unidos, yo estoy por Colombia, entonces yo creo que extraño el colegaje, ¿no? El colegaje dominicano es más espontáneo, más auténtico, más solidario. Los periodistas colombianos viven muy estresados, porque el periodismo colombiano es muy estresante, es un país con un conflicto armado de hace 50 años. Claro. Entonces, por ejemplo, va un artista y me dice, ay, Karol, quiero que me ayudes a un media tour, yo digo, aquí no se usa eso así, eso no es así como que yo llamo a un amigo, mira, entrevista, no, eso es un proceso, ¿eh? Espíritu. No, así no prospera, porque los medios colombianos son muy celosos, son muy cerrados, y los temas que tratan son temas como muy serios, más serios los temas de la política sobre todo, y más a mí que me gusta tanto la política, entonces se complica. Creo que lo que más extraño es eso, el colegaje, los amigos, el clima no tanto, porque el clima en Bogotá me gusta mucho, son 12 grados Celsius, como ustedes sabrán, entonces, sabroso. Te puedes llevar al señor Luis José Germán, que ama esa temperatura. Ah, bueno, Gordo o Sexy, te vas conmigo para Bogotá. Ay, Gordo o Sexy, el colombiano te lo dijeron, hágale. Si va, no vuelve. Yo me imagino, ya mejor, lo pierdes después. Bueno, como yo tengo acceso a todo, no pasa nada, se puede ir y acá lo manejamos. Karol, vamos a adentrarnos ya en el tema de la noche de hoy. ¿Qué tan complejo, qué tan difícil es poder desarrollarnos profesionalmente en un país cuando hicimos nuestra carrera en otro? Y voy a citar un ejemplo personal. Yo estudié veterinaria en Uruguay. No puedo decir que soy... Ah, eso es. Claro. Por eso el caballo... Oh, por eso es. Por eso el toro bravo. Por eso es que sé manejarme en este medio. Entonces, no puedo decir que soy veterinaria porque me quedan algunas materias por finalizar, pero cuando llegué al país dije, caramba, yo puedo convalidarlas aquí y cerrar, recibirme en República Dominicana. Pero no pude hacerlo porque económicamente era imposible. Porque al ser extranjera se me cobra un monto que sigo diciendo, que hoy en día soy dominicana, pero sigo diciendo que me parece descabellado. Así es. Porque no todo el mundo puede pagarlo. Porque no es lo mismo. O sea, no es lo mismo. Entonces, ¿qué tan difícil es ejercer tu carrera en otro país? Pues en el caso de la comunicación, la comunicación es universal, ¿no? Y eso es una ventaja de tener una profesión regulada como la salud, como la ingeniería, que son carreras mucho más reguladas. El periodismo, la comunicación es un oficio, que es un diarismo que se hace una cosa diferente. Entonces, desde que yo llegué a Colombia, yo llegué con una pareja, ¿no? Con un enamorado que tenía. Y al mes, yo fui como para ver lo que iba a pasar. Y al mes, sin mentirte, ya yo estaba en la radio. Porque yo llegué primero a Cali, seguro que ustedes saben que es Cali. Grupo Nietzsche, Guayacán. Bueno, al mes, como es una ciudad más pequeña, yo al mes ya estaba en la radio más popular de Cali. Sí, porque me conecté. Llegué como la flor de la Uyama, ¿no? Como todo dominicano. Sí, con la sabrosura que nos caracteriza. Y además, el hecho de yo ser una cosa como exótica en ese momento, porque estamos hablando de hace 22 años. Wow. No fue ayer, ¿no? Carol, sigue siéndolo, Carol. ¿Sigo siendo? Por favor. Una cosa exótica. Entonces, pero además, el mismo director de la radio me recomienda ir a la universidad donde él trabajaba, donde era un asesor, para que yo enseñara también comunicación social, porque todo el que me conoce sabe que yo también enseño el oficio. Acá estuve en Utesa, que fue mi universidad como directora de la carrera y todo lo demás. Entonces, digamos que en ese sentido, como yo llegué a Cali, fue un poco más fácil. De ahí me fui recomendada a Bogotá. O sea, si yo hubiese llegado directamente a Bogotá, de pronto hubiese sido más difícil, porque Bogotá tiene nueve millones de habitantes, Cali tiene dos. Entonces, esa diferencia poblacional, la diferencia en educación, la diferencia en chispa, para decirlo de alguna manera, me ayudó bastante. Hice un año en Cali y esa misma plataforma que usé me sirvió para irme a Bogotá. Y llegué recomendada a Bogotá a trabajar en la radio, a trabajar también en una institución educativa. De ahí, de esa institución educativa, empecé a gestionar cultura, que es otra de las cosas que yo hago, por ejemplo, para ir mezclando todo. Yo hago, por ejemplo, obras de teatro, que la presento en un auditorio que tengo a mi disposición de un colegio muy prestante allá en Bogotá. Presento conciertos de la Filarmónica de Bogotá, que a propósito de eso, pronto el maestro José Antonio Molina va a ir a dirigir la Filarmónica de Bogotá a través de mi gestión. ¡Eso! ¡Me gusta! Muy bien. Entonces, todo eso me sirvió, ¿no? Como para ir articulando. Vuelve y juega. Cuando yo llegué a Colombia, hace 22 años, yo era la única dominicana, para decirlo así. Era una cosa exótica. Entonces, eso me sirvió. Yo me imagino que te pasó a ti lo mismo también. Pero voy a agregar a ese mensaje tan poderoso que acabas de dar. Que la preparación te abre muchas puertas. Porque independientemente de caer parado en un sitio o de que tengas un conocido que te ayude a entrar, ya sea a radio, a televisión o demás, si no hay preparación, es a mitad de camino que uno se queda. Eso que acabas de decir me toca muy de cerca. Una de las cosas que hago es hacer entrevistas a expresidentes. A mí me gusta entrevistar a expresidente latinoamericano. Pero es porque ellos tienen la respuesta a todas las preguntas después que salen de la presidencia. Y es una ricura. Durante quizás no pueden responderlas. No, no, no puede nada. Pero después, yo he entrevistado a casi todos los presidentes de Sudamérica, incluso de México también, que me facilitan. Y muchos de ellos me han dicho eso que tú dices. Esta educación que tú tienes te ha servido para tú poder ir para allá de aquí y para allá porque se sorprenden que una mujer dominicana esté en Colombia haciendo lo que yo hago, ¿no? Entonces, eso que dices es muy importante. Al rato yo no me lo creo tanto, pero que me lo digan, creo que sí tiene su peso. Claro, claro que sí. Son muy machistas allá porque tú sabes que en el mercado de aquí, de nuestro país, yo siento personalmente que es una sociedad muy machista. Demasiado. Nos pasa que nosotros tenemos una compañía de teatro y cuando yo tengo que abordar al cliente de X empresa, me han preguntado y Luis José no viene. Sí, te lo creo. No, no, soy yo quien te va a ofrecer la propuesta. Tómala o déjala. Ay, muy bien. Y me pasa en eso que siento ese mensaje de machismo, de por qué una mujer me está dando órdenes, siempre dentro del marco del respeto, pero por qué tengo que dialogar a nivel de negocio con una mujer. Sí, eso es muy interesante. Yo pienso y la gente alrededor incluso me lo dice también en Colombia, yo creo que la cultura dominicana es una cultura muy machista, yo me he ganado incluso muchos adversarios por decir eso, lo digo con mucho respeto, yo amo a los hombres, a mis compañeros, a los hombres a mi alrededor, pero ellos también lo saben que es así, que el machismo es una cosa muy fuerte, pero que además las mismas mujeres dominicanas también están formadas en esa cultura machista y la mayoría de las mujeres idolatran a los hombres y eso a mí me duele mucho y me altera y me molesta porque yo entiendo que debemos ir a la par. En el caso de Colombia hay machismo como en todas partes, pero yo creo que es más fácil de capotear, creo que para mí yo soy una mujer muy fuerte, se nota, que soy una mujer de mucho carácter, he impuesto ese carácter sin dejar de ser femenina, sin dejar de ser chispeante, de hecho le gusta mucho mi chispa caribeña, pero yo entiendo que a medida que el hombre se educa más pues le baja un poco de sibele al machismo, porque el machismo no es un reflejo más que de la ignorancia y la falta de escolaridad y la falta de estima y la falta de seguridad. O quizás lo que vieron en su hogar lamentablemente. Todo eso es una bomba de tiempo, entonces yo creo que los colombianos tienen un poco más de educación, más de escolaridad en cualquier ambiente, pues el nivel es un poquito más bajo pero no deja de existir y creo que yo he podido agarrar el toro por los cachos y más o menos llevar la vida como pueda, presentar mis propuestas. Algunos me dicen que sí, otros me dicen que no, sigo rodando. Muy bien. Trato de no amargarme y aquí también pasa lo mismo, entonces. Hablando del toro, ah no, perdón, nuestro querido. ¡Ay! El toro bravo. Soy tuyo, protege. Pero eso es bueno. Lourdes, yo quiero... Un toro es un animal poderoso, imponente. Claro. De ahí para abajo. De todos, de todos. Cachonea duro, cachonea duro. Cachonea duro. Yo quiero dejar una pregunta en el aire. Señor. Y es que ha sido lo más bonito que ha vivido en Colombia que usted haya dicho, wow, qué orgullosa me siento de ser dominicana. O sea, ¿qué usted ha visto allá que se hable o que se presente en nuestro país que usted diga, es lindo ser dominicana? Te la tengo. Me responde eso luego porque ahora voy para Jaya. ¡Vámonos! Ay, mi esposo me dice Lourdes cuando se enoja. Ay, no. ¿Sí? Lo mío es para que se vea la conexión. Ay, para mí. Para que vean que nos conocemos de hace muchos años. En Colombia le dicen Lulú a las Lourdes. ¿Es verdad? Sí, Lulú. A mí me dicen de todo. Lula, Lulín, Lulú, Luli, Lourdes. Bueno. Continuamos aquí con Carol Fiorra de Aliza que ya es de la casa, es nuestra corresponsal de aquí para el mundo, no solamente para Colombia. Estábamos, hicimos otro programa detrás de cámara. Sí, delicioso. Claro, delicioso. Lo que hablamos nosotras porque cuando dos mujeres se juntan, señores. Hablamos como Lora, esa lengua hay que amarrarla. Sí, señor. Y cuidado si cuando termine el programa nos vamos por ahí y continuamos conversando. Ya lo sabe con botellita y todo. Carol, ¿cuál sería? Gerard hizo una pregunta. Ah, había una respuesta pendiente para el señor Gerard. Sí, la pregunta es ¿qué has vivido en Colombia que te haya hecho sentir sumamente orgullosa de ser dominicana? Mira, cuando yo llegué hace 22 años a Colombia llegaba el turismo también. ¿Tú llegaste de dos años allá? Más o menos, tenía cinco. No, ya yo soy abuela sexy. Mira, cuando yo llegué el turismo y yo el turismo dominicano llegamos juntos a Colombia. Es decir, en ese momento también llegaban las primeras campañas de Punta Cana porque se reconoce de Punta Cana ni siquiera se sabía que era República Dominicana, ¿no? Sí, son dos países. Sí, dos países. No para Dominicana, no para Punta Cana. No, para la República de Punta Cana así yo le puse para molestarlo a todos. Entonces, llegamos juntos. Entonces, la gente empezó a decir Punta Cana pero eso no... me decían ¿y eso no en Costa Rica? No, 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 no. Costa Rica es en el continente, en la masa continental, en Centroamérica. Nosotros dominicanos es allá en las islas, en el archipiélago de las Antillas Mayores. Explicar eso, un proceso pedagógico por mis hijos, ¿eh, Luli? Sí, sí. Un proceso pedagógico. Empezar a educar a esa gente que le gusta el mar, que le gusta la cultura caribeña porque nosotros los dominicanos nos parecemos a los caribeños de allá de Colombia. Barranquilla, Cartagena, Santa Marta, sí, esa chispa y todo. Entonces, empezar a explicarle todo eso. Entonces, después, a medida que iban pasando los días, que iban pasando los años, se incrementaba esa campaña. Ustedes recuerdan que hubo una campaña de Félix Sánchez, el ganador de los Olímpicos. Eso también ayudó a despegar. Mucho. Increíble o no, lo que fue República Dominicana hacia Suramérica. Hablo de Suramérica porque era que yo estaba, ¿no? Y entonces, salía, me decía, ¡ay, el que sale corriendo en la pista de... Y además, que justamente cuando Félix Sánchez corre en los Olímpicos, es entonces, en todo Colombia se transmitió ese evento y eso fue, los colombianos lo celebraron como si fuera de ellos por ser latinos, ¿no? Entonces, digamos que crecimos juntos, el turismo y yo, pero antes que yo y que el turismo, hubo grandes embajadores en Colombia de la República Dominicana. Te voy a mencionar lo primero. Por favor. Billo Frometa. Ay, Billo Caracaboy. El primer colombiano, el primer dominicano que enamoró a los colombianos. Después de Billo Frometa, pero bien, después de Billo Frometa, llega Johnny Ventura. Sí. Uy. Johnny Ventura llega... Pero Johnny llegó, Cuco llegó primero. No, señor. No, señor. No, señor. Johnny Ventura llegó... Primero que Cuco va a lo ir. Porque Johnny Ventura lo llevó, a Johnny Ventura lo llevó Don Billo Frometa. Ok. Entonces, Don Billo iba al Caribe colombiano y se llevó a Johnny Ventura a una fiesta en Barranquilla, a un carnaval y Johnny enloqueció a la gente en Colombia. Esa historia me la contaron voces autorizadas. Después de ahí llega Cuco Valoy, pero Cuco Valoy llega como salsero. Sí. Sí. Con la... Los carnavares de... Esa. Currán. Esa, exactamente. ¿Qué es lo que tienen? Te voy a presentar, Cuco. El carnaval de Currán. Correcto. Habla con México. Ah, eso. ¿Dónde está la sábana? Canta, la cánta, la cánta. Come lo que sea la niña, come lo que sea la mamá. Eso. Yo sé que sí que viene de Cuco, por eso lo digo. Pero además, amor para mí es lo más sublime. Este es un himno colombiano para que ustedes sepan. Después de ahí, pues ya llegó el maestro. ¿Que lo colombiano cree que Cuco es de... Sí. Sí, señor. No, un cuento dentro. Ya lo sabe. Ese es un pleito eterno. Sí, es un pleito. Wilfrido llega después. Después de Don Cuco llega Wilfrido Vargas que también rompió porque entonces llevó la alegría y otra cosa, ¿no? Otro movimiento. Exactamente. Y así sucesivamente todo. Quiere decir que primero fue el merengue, los músicos, después el turismo y después yo. y no se sirvió esa respuesta. No, pero fue un libro que me hizo. Pero, claro. Educadora. Me encantó. Carol, ¿qué consejo tú pudieras darle a las personas que se atreven? Porque yo siempre digo que irse a otro país es para valientes. aquí. Sí, tú eres un ejemplo de eso. Yo soy orgullosa de ti. Se lo voy a contar a todos los uruguayos que me siguen, que me siguen porque yo sirvo de corresponsal para Uruguay también desde Colombia y se lo voy a contar lo de Luli. No le cuentes todo, Carol. ¿Qué consejo tú le das a esas personas que deciden buscar un futuro en otro país que les comienza a ir bien, que pueden encontrar una estabilidad económica pero que culturalmente no logran adaptarse? Lo que me funcionó a mí, Luli, que no sé si te funcionó a ti. Yo vine una temporada para... No, yo ya estoy entregada aquí. Sí, ya tú estás. Yo creo que a mí me funcionó el hecho de yo volver a Dominicana. Yo me fui 10 años a Colombia. Vine por una situación familiar. Vine muy desubicada. Estuve 5 años acá donde conocí a Gerard porque Gerard es mucho más joven que yo. Sí, porque no, pues Gerard no es de ahora. Gerard no es de ahora. Exacto. Yo le protejo. Eso. Entonces, a mí me funcionó eso y entonces tener que volver de nuevo, valorar, sí, valorar. Y una cosa fundamental que nos pasa a los emigrantes. En Colombia, especialmente en Bogotá donde yo vivo, yo siempre voy a ser una mujer caribeña. Siempre voy a ser una mujer caribeña que se adapta, que tiene los modales de ciertas cosas, pero siempre voy a ser una mujer caribeña. Y acá en Dominicana, voy a ser una Dominicana que ahora se cree bogotana, por eso lo del chal. Entonces, yo pienso que uno pierde un poco la identidad y se vuelve más universal y sacarle provecho a eso, no sentirse mal. Hay momentos que yo me he sentido un poco extraña porque gente que me sigue toda la vida y que ha estado cerca de mí y que yo he cambiado mucho. No, es que si uno no se adapta donde está, entonces, vuélvase para su parte. Sí, pero mira, con todo el respeto del mundo, voy a discrepar con eso que dices porque nuestra querida maestra, Lisette Selman siempre dice que hay que adaptarse a los cambios sin perder la esencia. Nunca. Hago alusión a eso porque tú dices cambiar la identidad o perder la identidad. No, la identidad, me equivoqué de palabra. Ah, la esencia. Me hizo ruido eso de perder la identidad porque de hecho cada vez que me cruzo con Jochi Santos siempre me dice ¿por qué seguís hablando así con el yo? Sí, porque eres tú. Porque son mis raíces. Así es. Porque las amo y porque, ay, me voy en una y porque independientemente de haber escogido otro país para echar raíces y para formar mi familia, Uruguay es mi tierra. Lo va a ser siempre. Entonces, eso de perder la identidad, no, jamás. Eso no se... Jamás. Es decir, cuando yo abro la boca en Bogotá, yo paso por cualquier chica bogotana, tengo el pelo lacio, soy un poquito clarita y todo lo demás, pero cuando yo abro la boca desde el taxista que me transporta hasta el más alto ejecutivo me va a decir ¿usted dónde nació? Además que no descubren bien. Claro. porque ya tengo un acento bastante neutral. Pero, pero, desde que abro la boca de una vez descubren que hay algo. Y eso no quita también el, perdón, que me pusieron un tema en bandeja y yo estoy feliz hablando de esto. Pero claro, está emocionada. El migrante, ese migrante. Dos chicas aquí poderosas hablando de migración. Eso no quita, el amor tan profundo que uno siente por la tierra que tanto le ha dado como en este caso República Dominicana como en mi caso. Así es, total Lulú y eso no se va a perder. Es decir, esa esencia de eso o lo que yo decía al principio, decir, siempre voy a ser una mujer caribeña y yo incluso yo en algún momento yo quería como que me vieran más que yo era bogotana por el trabajo y todo y tuve la experiencia de que una joven que trabajaba en una institución un día me dice uy señora Carol Breck usted parece una palmera cuando camina. Yo dije no lo voy a seguir intentando. Seguiré siendo caribeña. Oye, señora. Hablando de palmera, no digo Gerard. ¿Qué pasa Gerard? Dice este es la pregunta de la banda 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 la pregunta de la banda ¿cuál es? Son esos tres que están ahí yo no voy a decir que fue para no tirarlo para adelante pero uno de ellos pregunta con picante con picante uno de ellos pregunta Nelson registra tercermento la pregunta de la banda por favor uno de ellos pregunta esa grosura que con tu elegancia y que la pregunta con todo respeto ¿cómo tú haces? ¿cuántos guardaespaldas tú contrataste para despegarte a los colombianos allá de arriba? Ay no, el amor de eso no, no, no yo tengo yo tengo mi club de fans allá yo tengo mi club de fans allá también ¿cómo tú te despegas las sombras allá? porque esa ruptura dominicana impacta, impacta es una mezcla poderosa sí, sí, sí no, yo tengo mi club de fans allá no lo puedo negar no, no yo no tengo no he necesitado guardaespaldas porque como ya ustedes se dan cuenta yo soy una mujer con mucho carácter es decir soy amorosa pero soy una mujer de armas tomar o de límite no, yo soy una mujer de armas tomar conmigo no se puede ir muy lejos oíte 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 carol ha sido un placer tenerte aquí con nosotros vamos a ver tus redes sociales para las personas que aún todavía no te siguen por favor escríbanla ahí carol fior perez periodista esa soy yo periodista 24 horas me encanta contar historias y si usted me está viendo y conoce algún dominicano en Colombia que yo no conozca por favor dígale que me siga porque yo cuento las historias de los dominicanos tenemos asociación de dominicanos y me he convertido como en una madre para los dominicanos que están allá que no somos muchos porque es difícil laborar la vida laboral en Colombia es complicada pero siempre le echamos la mano sobre todo si están en dificultad así que ya saben muchas gracias Carolina tu casa yo lo sé el canal 4 lo amo a todos ahí van a todos continuamos con más de luna llena luna llena sigue con buen pie el programa arranca valosa Dominicana Zoe Saldaña quien afirma sentirse orgullosa de sus raíces dominicanas la escritora, poeta y novelista Julia Álvarez a quien el presidente Barack Obama entregó la medalla nacional de las artes en 2014 oh Ramses Jiménez nacido y criado en nuestro país ha triunfado como actor en reconocidas series norteamericanas y ha producido, escrito y dirigido documentales y series gente que orgullosamente representa en nuestra dominicanidad en el exterior razón por la que hoy nuestra bandera ha sido respetada y reconocida a través del mundo